Pasa un papel que te hago un avión Pa' bombardearte toda la región Con odio en rollo, un folio te mando al demonio Mira mis letras dignas de un podio Dal felpa y a todas esas quemas Verdeo con la incorrecta Sé que puedo volar sin alas Sé que puedo herirte sin balas Sé que puedo cavar una fosa Como un panterrarte sin una bala Y su pacto con Satan ayer Para que disipe la envidia Ya no quiero lo que tú tienes ¿Qué es lo que quieres? El disco es familia Rock and roll al disco Juanito Para calmarme pásame un pito ¿Quiere ganarme? Póngale nitro Pásame un nitro, un micro, lo necesito Si estoy tenso Como en una persecución de un nazi Me he visto con una pistola en la nuca No dispararon, pero casi Sé que ser yo no es fácil Llevo un demonio por dentro que ágil El día que baile con ganas Va a ser cuando vea a Piñera hecho fósil O a tu grupo culiao de pussies Algo rap real, no easy Volveré a buscarte por la noche Y te llevaré al underground, imbécil Pasa un papel que te haga un avión Hice un pacto con sangre y ron Satan me protege, retro produce Dios aborrece, erra más dulce Me he visto hablar de pistola Me he visto joteando a tu Lola El único jota aquí es tepino con cola Más demente, más rock and roll Compa, si me voy primero, tranquilo Estaré bien cuidao Tengo una pieza reserva en el infierno Con aire acondicionao Acá te espero vacilando de Ad Metal Mezclao con Ra Y el himno oficial Familia incorrecta Féate en mi win house Pinochet será la nana Las Farc traerán marihuana Apostemos peleas de perra Silvia Sain contra Hannah Montana El medio mambo, broda Lo que nos falta Droga, cacao Las risas del circo de reguetoneros Moviendo la cola El medio mambo, broda